Con el fin de solucionar a corto y mediano plazo los problemas de agua potable que hoy en día quejan a la comunidad del corregimiento del centro y sus veredas aledañas, Ecopetrol, la comunidad, el gobierno, la empresa Aguas de Barranca Bermeja, el proyecto de la Sira Infantas y Corpa Centro, esta última entidad encargada de suministrar el vital líquido a los pobladores, instalaron una mesa técnica de diálogo y concertación. El fortalecimiento de Corpa Centro, que es la empresa que administra los servicios de acueducto del corregimiento del centro, y dos, un proceso de modernización de las redes de acueducto del sector, ya se hicieron unos compromisos, se van a hacer unas consultorías de manera de que primero, forcatamos esta empresa y segundo, logremos optimizar esas líneas de agua de manera que podamos ofrecer un mejor servicio. Líderes de la comunidad rural, así como la Procuraduría, fueron garantes de los acuerdos establecidos, uno de ellos tiene que ver con el compromiso que adquirieron los usuarios para el pago oportuno del servicio, pues en su mayoría no cancelan su prestación. Unos acercamientos entre las tres partes, poder hacer una exposición de las tres partes y llegar a una decisión en conjunto. Debemos trabajar mancomunadamente para poder llegar a hacer un plan de modernización del acueducto del corregimiento del centro, que pueda asegurar un servicio continuo y de calidad a los usuarios comerciales, de vivienda e industriales. Por su parte, Ecopetrol le entregó un informe sobre los costos generados por el funcionamiento de la bocatoma y la necesidad de optimizar la planta de tratamiento de agua potable. Debemos identificar que la solución de este problema es responsabilidad de varias partes, la comunidad, la alcaldía, el proyecto y Corpacentro. Entonces, todos debemos empujar para buscar una solución que beneficie a la comunidad. En la actualidad, en el corregimiento del centro, existen 4.598 usuarios del servicio de agua potable, de los cuales 2.592 se encuentran a paz y salvo con Corpacentro, entidad operadora de la prestación.